... Entonces nada, regreso para marcharme. Les decía, las imágenes son de Villamella, las que les presentaba. También estoy pendiente, hay varios lugares del país con muchos problemas en el conteo de los votos. Yo creo que los partidos grandes, como ya te resolvieron a nivel de senaduría y eso se han descuidado de la abeduría de las votaciones de los diputados, pero hay denuncias de compras, delegados, gente ofreciendo dinero, mucho dinero. Lo de la circunscripción 1 del Distrito Nacional ha sido... Bueno, miren los tuits que publicaba la senadora electa Farideh Raful sobre el caso de Vázquez Peña, para que vean lo que ha pasado ahí. Ha sido impresionante. A mí me hablan de una presión de que no se pueden mover de ahí desde el domingo, que permanecen ahí ese tipo de presiones hasta las horas de la madrugada, sin dormir, sin comer y ahí pendiente, como tuvo que estar el equipo de José Horacio para defender el voto. O sea, no puede ser que a última hora se tenga que tomar tanta lucha en un escenario, un escrutinio democrático, porque hay gente que está comprando y vendiendo. Han dicho ya la Junta del Distrito que no va a presentar cargos contra el joven que firmó y admitió que había alterado actas. Si no tiene consecuencias, bueno, pues alteran las actas. Entonces, uno esperaría que tenga consecuencias y que se llegue realmente a la voluntad del pueblo. He recibido denuncias desde el CEIBO, desde Samana y desde el Distrito Nacional, todos con videos, aquí los estaremos compartiendo. Tengo que decir que Carolina Santana entrevistó a la esposa del señor presidente electo de la República, Luis Obinader, la señora Raquel Arbaje, y mañana vamos a compartir, por supuesto, ese contenido también aquí en este programa. Así que hasta mañana tenemos más, estamos pendientes de eso y por supuesto de la ocupación hospitalaria. Yo les digo que por mis redes estaré comunicándoles sobre esto y diciéndoles que se cuiden y a los cabildos en sus respectivas jurisdicciones que tomen carta en lo que tienen que hacer, como también al Poder Ejecutivo que todavía no ha cesado. Así que hasta mañana.